Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo, como veis en el título, es un unboxing de un pedido que hice en la farmacia Regolodos. Esta de aquí es su página web. Las que me seguís por el blog, hace unos días, unas semanas, subí los tres posts sobre el décimo desayuno blogger y allí os enseñaba que nos habían dado unas mini tallas de su línea de productos para que los pudiésemos probar y demás. De ellos me encantó sobre todo el agua micelar, todavía solo he probado dos, pero bueno, tenía muchas ganas de comprarme la talla grande del agua micelar, así que aproveché que el día 1 de octubre, pues abrieron su página web, entonces pues hice un pedido. Además de pedir el agua micelar, pedí alguna otra cosita, entonces os lo quiero enseñar. Además para los lectores nos ofrecieron un 10% de descuento, en mi caso es con este código, que os lo voy a dejar escrito en la cajita de información para que lo podáis copiar. Y también os voy a dejar los tres posts que os comentaba sobre el décimo desayuno. Este cupón lo podéis utilizar hasta el día 1 de noviembre. Además, cada vez que haces una compra, bueno, en la web los gastos de envío son gratuitos, cada vez que haces una compra te dan un vale descuento para la siguiente compra, entonces está muy muy bien. Además, para celebrar la apertura, los primeros días, pues con un código que ellos habían puesto en su Instagram, te mandaban unos productos, unas mini tallas un poco más grandes, bueno, unas mini tallas, quería decir unas muestras un poco más grandes, para poder probarlas. Entonces os quiero enseñar cómo viene presentado. Lo primero viene en esta cajita de cartón. Al abrir la caja, pues viene lo que es la tarjeta de la farmacia, con su dirección, teléfono, mail y una web, donde también tienen un blog donde van explicando algunos de los productos, y te envía una tarjeta personalizada. Bueno, en este caso pues me agradecen la compra y demás, y me dice que el pedido está perfumado con esta colonia de Roger & Gallet, la Sublime Or. Y la verdad que huele genial. Tengo que mirar cuánto cuesta porque al abrirla, de verdad, huele muy bien. Viene con este papel, no sé cómo se llama, no sé si es papel... Es como el de hacer manualidades, no sé qué nombre tiene. Y bueno, viene con esta pegatina, también de la farmacia. Voy a abrirla así. Y bueno, aquí podéis ver cómo viene presentado. Primero os voy a enseñar las dos cositas que compré y luego todo lo que me enviaron. Compré este contorno de ojos de la marca Nuxe. Es un contorno de ojos que es anti bolsas y anti ojeras. Y además por lo que estuve viendo en la web, es anti fatiga. Ayuda a reducir lo que es un poco el tono de la bolsa. De la bolsa y contiene flor preciosa de siempre viva azul y ácido hialurónico. En cuanto lo pruebe, os contaré qué tal, en cuanto termine el que estoy utilizando ahora. Y como os comentaba antes, compré este agua micelar, la talla grande, que son 250 mililitros. Y este creo que me costó unos 12 euros y este unos 14, más o menos. No lo sé seguro, pero aproximadamente. Os dejaré en la cajita de información un post con un enlace a un post de estas compras. Y os dejo especificados bien los precios. Y luego me enviaron como regalo este gel de ducha de esta flor, que no sé cómo se llama, Euphorysand, que huele genial. Perdón, flor de osmantus. Huele genial, me encanta. En cuanto lo pruebo os contaré qué tal. Y me envió, me enviaron también, este neceser de Caudalie, que viene la leche desmaquillante, la crema de día, el aceite divino y este gel de ducha. Tenía muchísimas ganas de probar esta marca, así que estoy deseando empezarlos. Luego viene este sobrecito, que me parece un detalle genial, que venga así presentado. Que pone esta pegatina de deseo que te guste. Otra pegatina también de la farmacia. Y dentro vienen más muestras en formato sobre. Voy a acercarlo mejor así, porque así igual veis mejor. Viene este limpiador desmaquillante, también de Nuxe. Esta, la crema de noche hidratante, también de la misma línea del contorno. La crema de día. El contorno de ojos como el que me compré. Y esta mascarilla de peeling glicólica. Me parece genial que vengan las muestras colocadas en este sobrecito y no esparcidas por toda la caja. No sé, me parece una presentación perfecta. Y además me regalan una bolsa de esta de tela, con el logo de la farmacia. Que este tipo de bolsas me viene genial para guardar algún bolso, para a lo mejor meter alguna ropa cuando me voy de viaje y la prefiero meter separada en otra bolsa. Porque me gustan mucho, bueno, las bolsas de tela las veo muy muy prácticas. Y estas han sido todas las comritas y como ha venido presentado el paquete. Como os comentaba antes, os dejo en la cajita de información el enlace a este post y a los del desayuno. Y también a todas las redes sociales. Muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores y también muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.